Hola a todos y todos y bienvenidos al book haul del mes de febrero y vamos con el vídeo bueno en mi afán de ir reduciendo la compra de libros y poniéndome al día creo que sólo hay como 7 8 libros este mes vamos reduciendo que he pasado de tener 15 20 libros al mes que estaban en mis estrellas a tener menos de 10 hechos son 1 2 3 4 5 6 7 libros exactamente y bueno voy a empezar a enseñaros por una parte tenemos estudio desde el abismo del terror de junji y tuvo un libro autoconclusivo conmemoración de sus 30 años de profesión con varias colaboraciones entrevistas y demás este es un hito la verdad es que lo vi y me encantó no me han metido varios marca páginas así que encantada y luego también pues el nuevo libro de javier pérez campos de los intrusos que van todos en esta gama dice no se acechan nos inquietan nos desafían de editorial planeta va con fotos que esto yo no lo sabía yo os digo normalmente los últimos libros de javier pérez campos en todos con este estilo de portada también tenemos el último libro de casandra creer que es que la cadena de oro cazadores de sombras las últimas horas el primer libro no sé si es sagas y estilogías y biología pero es el primer libro de la saga es un señor tocho cuántas páginas tiene tendrá 700 651 bueno yo me los estoy leyendo por orden cuando llega este aún me quedan bastantes pero bueno luego de una colaboración me llevo podemos salvar el planeta de alisrael y matthew sailor que venía así con este plástico que ahora ya puedo quitarlo después de haberos lo enseñado aquí en el bujol para ver cómo es el libro es que venía así tal cual envuelto en este plástico a ver si soy abrirlo y así os lo puedo enseñar un poco mejor esto es de editoría de babelio que sacan aquí libros al mes y nos los mandan bueno es bastante fácil tiene muchas fotografías y está genial luego me estoy aficionando mucho por eso vicente garrido por si no lo sabéis es un colaborador de cuarto milenio es también profesor en una universidad catedrático de criminología en la universidad de valencia y bueno pues me cogí este libro su youtube crime la fascinación del mal un señor tocho también 651 páginas y también del mismo nuevos perfiles criminales los mayores desafíos de la investigación criminal que este también 600 626 páginas y luego este es un libro que os lo voy a enseñar yo no lo tenía era de mis padres pero tenía prestado a otras personas y ahora me lo han devuelto así que os lo enseño porque no había aparecido en mi canal y no era mío y ahora es mío por eso lo enseño que es patria de fernando no lo he leído esta estapa dura de círculo de lectores como ya sabéis y si no os lo digo ya no existe círculo de lectores y bueno tiene 638 páginas y bueno hasta aquí el bujol del mes de febrero como siempre espero que os haya gustado que le deis a me gusta suscribes a mi canal y lo compartas en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí